A eso, Ana, a eso, ¿qué síntomas de... o sea, Ana, ¿eso es síntomas de mujer o la paliza que tú le regalas? Hermano, después de asegurar, y no quiero señalar, que una noche una señora del baile se ausentó, aludiendo en la pierna un tirón. ¿Qué dolor no tendría? ¿Qué dolor no tendría? Que ni la trombocía, nada decir. Ana, en este apartado, de ti mejor no hablar. Me estuve fijando y cuando tú iniciabas los senderos, pegaba más el cojetán que el cojo de huelga cuando cantaba los fantangos a los dedos. Después de todo, y de corazón, gracias a los dos, a señor Peña y a vos.